bienvenidos al nuevo culto tv en esta ocasión el día de la madre que se celebra este próximo domingo 1 de mayo va a ser el gran protagonista de este programa porque vamos a juntar y va a ser nuestro primer espacio en este programa a una madre y a una hija culturalistas además la socia número 103 maría que nos va a acompañar con su hija carmelina en una entrevista en la que vamos a rebasar los momentos de culturalismo que unen a esta madre y a esta hija además vamos a estar con promociones especiales que va a hacer el club tanto para la afición como en tienda por este día tan especial que vamos a celebrar el próximo domingo en otras cosas vamos a repasar el final de temporada del júpiter leonés que este próximo fin de semana juega el último partido de la temporada regular frente al real ávila y estaremos como siempre con la agenda para que conocéis los partidos de este fin de semana arrancamos como digo con maría y con carmelina madre e hija que nos van a contar cómo van a celebrar el próximo domingo el día de la madre culturalista como sabéis este domingo 1 de mayo se celebra el día de la madre y queríamos celebrarlo también en este culto tv reuniendo a madre e hija abonadas de la cultural y deportiva leonesa muchos años siguiendo al equipo maría y carmelina qué tal muy buenas bienvenidas gracias maría abonada 103 de la cultural y deportiva leonesa cuantos años siguiendo al equipo es todo el tiempo todo el tiempo desde que un día pues me cansé venía mi marido que en paz esté él desde que empezó la cultura venía todos los días al partido y yo en casa venía cerraba el coche y para el bar y yo en casa hasta que me cansé dije ahora mismo para otro amigo voy al fútbol digo si hombre no vas a ir desde aquel día hasta hoy has vivido así que mira los años que has vivido de todo en la cultural de todos los momentos buenos muy buenos con qué te quedas hombre con los buenos y algún recuerdo en especial hombre cuando fuimos a madrid lo pasamos bomba y cuando fuimos a madrid aquello fue y bueno muchos muchos momentos buenos y pasando el culturalismo a tu hija carmelina y claro 326 si no me equivoco el micrófono que quiero también preguntarle te viene el culturalismo pues que entre otras cosas de mamá también claro como yo era era la pequeña no me dejaban sola en casa me traían con ellos y me aficionaron al fútbol claro no había más remedio no había más remedio pero luego te gustó claro sí me gustó luego veníamos a traerla al campo sobre todo cuando jugaban en puente castro como no había autobuses ni había nada pues la llevábamos al campo y la llevamos a buscar y después cuando ya inauguraron aquí pues lo mismo digo pues el día de ir a llevarla pues vamos a hacernos socios oye cómo se vive el culturalismo en casa habláis mucho de la cultura habláis mucho de fútbol discutís estoy yo sola y no hablo con nadie además de la de la cultural sigues el fútbol de todos los partidos que pueda sí 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 y de la cultura que me dices cómo lo ves bueno pues ahora lo veo más y no sé qué pasa no juegan o no sé qué pasa algo algo bueno pero siempre con un pensamiento positivo bueno eso sí voy para casa digo bueno más pierden ellos que yo me pasa y como no sé pero en casa me decías que no pero bueno se habla mucho de la cultura entre vosotras compartir muchos momentos hablando de la cultural cuando están estos y que hoy perdió y ganó y bueno se comentan los partidos como en la sobremesa no tiene sangre no no corre y se ríen y ya está y ya está oye fíjate que en la temporada que viene se cumple el centenario de la cultural y deportiva balenesa que etapa más bonita no que año más más ilusionante se viene por delante en el cumplir esos 100 años de historia de la cultural a ver si nos deja llegar tienes unos cuantos años de culturalismo encima tendrás muchísimos recuerdos sí pero ya se me olvida todo ya te crees ya se me olvida además de ese partido aquí en aquí en león aquí en león con qué partido que recuerdo que no sé y tanto que te quedas que haya sido tan especial ha habido muchos recientemente el ascenso por ejemplo segunda división las eliminatorias de la copa del rey claro sí también también los he vivido la copa del rey también esos más partidos han sido chulos muy chulos sí sí en carmen ya tuvo que te quedas no sé algún partido con el que te quedes en especial yo con el partido que más he disfrutado con el real madrid sí sí de la copa de la copa de los años sí sí es soy aficionada al madrid también blanca blanca pero la cultura ante todo ante todo sí y cuando fuimos a verlos a madrid vamos en el bernabéu en el bernabéu a pesar de la goleada pero bueno aquello era era ir a pasarlo bien disfrutar verada al equipo de casa cuando un buen partido que jugaron ese es uno de los mejores y con el deporte también me gustó muchísimo con el deportivo de la coruña no sé ya qué año fue también en la copa del rey de hace 20 años que no me equivoco pues por ahí y el año 2002 el deportivo que acabó ganando la copa de la copa exactamente es ese también me gustó muchísimo oye y el culturalismo sigue en vuestra familia en siguientes generaciones contándose un poco además de vosotras dos si tenéis más familia culturalista habéis trasladado pero esto ya había una que sí le gustaba pero ahora ya hace que no viene como dice que pierde y bueno pues ya ganarán pero yo creo que no va a haber bueno a los jóvenes es más difícil ahora atraerles por eso bueno pero que no se pierda seguro que la abuela sigue insistiendo en a mí me ha venido muy bien sí y venía en el autobús que no te creas que me traían el coche todo el tiempo ir y venir autobús oye cómo ha cambiado el fútbol cuando empezaste a verlo a cómo es ahora bueno cuando empecé no sabía ni ni dónde iba el balón bueno ahora ya sea si está fuera de juego si viene si lo hace bien o lo hace mal ha cambiado tanto que hemos cambiado también en este tiempo de escenario que te parece fíjate que estamos aquí en el estadio en el reino de león no aquí abajo pisando el césped donde juan cuando jugamos en puente castro aquello que había y para el otro campo también como se llamaba él no sí pero en la puentecilla la puentecilla también fui mira también hombre esto ha cambiado mucho está muy bueno una vez sí una pena estar en segunda veo en lo que estamos ahora con este campo con este estadio que no nos den más alegrías bueno se luchará por ello seguro me comentabais que os sentáis justo en aquella zona que tenemos en el fondo norte allí como se viven los partidos en la grada sois de ponernos muy nerviosas de chicar de gritar los partidos sí bastante nerviosas sí sí yo con el árbitro me meto mucho con los jugadores el árbitro cuando lo hace mal bueno hay que vivirlo con pasión bueno como decíamos este domingo se celebró el día de la el día de la madre y y maría me han contado que hacer el saque de honor bueno oye lo primero como te tomaste cuando te dijeron oye mira que me llaman de la cultura hay mucha alegría llevé una alegría de verdad y que menos que se acordaron de mí claro y lo tienes ensayado ya sabes cómo vas a hablar pero yo creo que la patada sí la daré así y ya está ya está no me enseñamos nada a ti en cuanto el árbitro te diga adelante allá voy allá como lo vivís en la familia no porque es una representación maría de tantas y tantas madres no la hemos tomado en el club como la madre que representa a todas las madres del culturalismo que son muchas por fortuna y que viven también con gran pasión como decíamos el culturalismo pues cuando me llamaron llevé una alegría inmensa vamos porque se lo merece por los años que lleva viniendo y porque bueno pues es una representación de todas las madres me hizo mucho me hizo mucha ilusión porque es mi madre y bueno y mis hermanas y mis sobrinos y cuñados todos 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 muy además maría maría me han dicho que no sólo quiere perder nadie en la familia no que vas a traer a mucha gente a verlo vienen todos todos los nietos y una viñeta también también pequeña todos bien bueno qué momento entonces maría carmínez muchísimas gracias por acercarnos hoy aquí al estadio nuestros años de culturalismo y que y que ganen al zamora para completar el día verdad tú empiezas con el saque de honor y ellos que lo completen con la victoria exactamente eso que muchas gracias y feliz día de la madre gracias a vosotros y que sigáis tan simpático en este culto tv también vamos a hablar del final de temporada que se avecina también para el júpiter leones en la tercera rev con uno de sus jugadores david sanz que tal hola muy buenas muy buenas bueno este fin de semana jugáis el último partido de la temporada regular esperemos que no sea último partido del año ante el real avila qué balance hacéis hasta la fecha de cómo ha ido la temporada david bueno al final el balance tiene que ser bueno yo creo porque hemos hecho sobre todo aportando jugadores al primer equipo que yo creo que es lo principal que tenemos que hacer siendo un filial y bueno sí que es verdad que hemos tenido un poco de bajón ahora en este tramo final que que es lo que nos puede hacer estar ahora mismo fuera de playoff pero bueno siempre que haya posibilidades tenemos que luchar así que bueno creo que un balance muy bueno que era el objetivo de llegar a final de temporada con opciones de bueno que es lo bonito y intentar entrar en playoff desde luego no porque quizás en principio de temporada nadie pensaba que se podía llegar a lo que se ha llegado no 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 yo desde que hablé para venir aquí y todo no nos pusieron un objetivo concreto al final era viendo cómo se tras con cómo transcurría la temporada y bueno sí que es verdad que por perfil de jugadores que tenemos y por plantillas y que se podía pensar que podemos quedar arriba pero bueno al final el objetivo era hasta donde estamos ahora o sea que muy contento me imagino que contento está bien con la evolución grupal y en tu caso personal no ha habido una evolución un crecimiento desde sí 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 es verdad que llegué tarde al equipo cuando empezaba justo la temporada en fui entrando poquito a poco es muy contento con los compañeros siempre y muy bien y bueno ahora tenía un tramo final quizá lo mejor de la temporada que es cuando más cuenta por así decirlo así que bueno muy contento he podido meter goles y todo cuando encontrándome mejor y nada muy bien la verdad me lo que ha destacado no en lo numérico que quizás es lo más llamativo para la gente la aportación de avisado en los últimos partidos personalmente contento más allá de los goles con todo lo que ha sido este final de año sí 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 muy bien sobre todo más que nada cuando tú llegas a un equipo nuevo lo que quieres es encontrarte a gusto con el equipo con los compañeros con el entrenador cuerpo técnico y eso lo he tenido todo el año pero sí es verdad que las sensaciones mejores las he tenido al final conmigo personalmente así que bien llegabas de valladolid hasta en tordesillas de lo que te imaginabas de lo que te habían hablado de lo que era la cultural a lo que has vivido ya desde dentro david que que sensación te llevas de este primer año aquí en león nada muy bien bueno ya sabes la la rivalidad que hay siempre león valladolid bueno siempre esa broma de primeras cuando dices que desde allí tal pero nada la gente luego muy bien muy muy buena gente me encontró aquí y si la verdad que esperaba un buen club siempre me han hablado muy bien de este club y la verdad que he visto sobre todo que se trabaja muy bien la base y que están dando oportunidades arriba o sea que muy bien están haciendo muy bien las cosas desde luego porque habéis sido mucho los que habéis tocado el primer equipo durante este año debutar entrenar en muchísimos casos con el primer equipo como vives tú y vivís los compañeros el que el primer equipo esté tan cercano al júpiter pues al final es lo que todos queremos siendo jugadores jóvenes y estando en un filial todos lo que buscamos es que nos den la oportunidad arriba y ya tanto entrenar como como disfrutar de una convocatoria como tuve yo por ejemplo con el primer equipo no llega a debutar pero bueno estuve ahí en una convocatoria y muy contento es lo que lo que queremos oye cuando dais ese salto que notáis cuál es la mayor diferencia a la hora de entrenar no sé si ritmo intensidad bueno no sé la superficie de entrenamiento no a ver sobre todo la final son jugadores de mucha calidad están en primera red en una categoría que es profesional y se nota mucho eso el ritmo de entreno la calidad que tiene los jugadores estaba está muy bien te adaptas tenéis que adaptar a ellos porque si no vas un poquito por debajo te quedas atrás no se nota bueno como decíamos al 10 último partido que tenéis este fin de semana real ávila apurar las opciones que hay que todavía las hay por supuesto de meterse en él en el playoff se logre o no la temporada ya es un éxito pero qué pensáis de este final de que os queda ya tenemos que intentar ganar el partido como hemos hecho todo el año preparándolo esta semana a cien por cien y bueno pues mira a ver si nos hace un favor el diocesanos y pueden empatar como mínimo allí en tordesillas y bueno pero principalmente ya te digo nosotros ganar sin pensar los demás y estar orgullosos de la temporada que hemos hecho y acabarla bien si se logra desde luego será un premio para todos y no un año grande y en el futuro se piensa david yo no sé vivo día a día y no sé ni dónde estaré mañana ni una semana ni la temporada que viene así que bueno eso ya el futuro se va viendo porque es verdad que ha pasado la temporada quizás bueno no sé desde dentro pero ya se acaba esto rápido parece dímelo a mí que es lo que tengo como yo no hice pretemporada prácticamente llegué súper tarde ya con la temporada justo empezaba la primera semana de liga y siempre se ha pasado un poco rápido quizás también por la comodidad que tenía aquí y todo se me ha pasado muy muy rápido y muy bien muy contento así que sí 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 ha sido muy rápido bueno ojalá como decíamos a mí que no sea el único partido del júpiter estemos muy pendientes de vosotros el sábado en ese partido frente al real de ávila en el final de temporada gracias por este ratito y mucha suerte david muchísimas gracias la cultural y deportiva leonesa pone en marcha las jornadas de convivencia entre los jugadores del primer equipo y de la academia culturalista una manera de aunar la estructura del club y que los futbolistas de la primera plantilla puedan compartir sus experiencias y consejos con los más jóvenes a lo largo de estas semanas los componentes del primer equipo visitarán los distintos equipos de la academia culturalista para compartir conocimientos y reflexiones sobre los valores del deporte enfocados también a la vida personal aquí estamos en la tienda oficial de la cultural y deportiva leonesa donde también celebramos el día de la madre alex matos qué tal una promoción muy especial durante estos días si hasta el día 1 de mayo vamos a tener toda la ropa de la tienda un 20% descuento tanto física como online además envíos gratis verdad que haya gente que tenga que hacer algún pedido que esté fuera de león envíos gratis exacto ingresando código madre una vez que realiza el pedido y ya tendríais vuestro producto pues ya sabéis hasta el próximo día 1 de mayo el domingo el día de la madre tenéis todos los productos de la tienda oficial de la cultural y deportiva leonesa con un 20% de descuento para celebrar como digo el día de la mañana hasta aquí llegamos en este cultu tv una semana más nos vamos a despedir conociendo los partidos que van a jugar los distintos equipos de la cultural durante este próximo fin de semana con la agenda os dejamos nos despedimos hasta el próximo cultu tv aquí en la 8 hasta entonces chao y 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 ¡Suscríbete al canal!